¿Querés saber cómo trabajan los científicos? En estos días, muchos científicos están buscando la solución para frenar la pandemia. Vamos a comprender cuál es la actitud que debe tener un científico para poder superar un desafío. Para lograr esto, utilizaremos un juego que se llama Máquina de Goldberg. Es un invento creativo que consiste en desplazar una bolita sobre materiales comunes, tubos, embudos, cartón, maderitas. Fijate, en esta imagen tenés cómo sería este tipo de invento. La bolita debe tener un recorrido y ese recorrido debe tener obstáculos. Fijate bien, por ejemplo, en este caso, uno de los obstáculos es también un dominó. Un consejo Crear el circuito por etapas Y probar de forma aislada antes de integrar la etapa al circuito El más importante Hay que realizar muchos intentos y no rendirse Intentando crear el circuito más ingenioso Vas a poder comprobar de qué manera trabajan los científicos Y quienes producen tecnologías en estos días La diversión está asegurada Yo ahora les voy a dejar algunos links abajo De algunas máquinas de Goldberg Que les van a dar ideas para poder crear tu propia máquina ¡Chau chau!